Hey, ask me if I want to spend the night Esto es una trampa, ya lo sé Las mujeres como tú adoran creer Que no se enamoran Let me tell you something that I have in mind Mamacita, you'll be dying to press rewind If I'm going crazy, you'll be going wild Hey, mama, don't make a, don't make a drama Ni siquiera sé cómo te llamas Si quieres te llamo mañana, yeah Hey, mama, don't make a, don't make a drama Ni siquiera sé cómo te llamas Maybe te llamo mañana, yeah Hey, come to me, be my tequila Close your eyes so I can feel ya Ask for it and now you're mía I'll let you leave the way Talk to me, you are no niña Who are you detrás de la cortina? La que escucha o la que domina, baby Hey, mama, don't make a, don't make a drama Ni siquiera sé cómo te llamas Si quieres te llamo mañana, yeah Hey, mama, don't make a, don't make a drama Ni siquiera sé cómo te llamas Maybe te llamo mañana, yeah No te recuerdes que el tequila me quita la pila No te recuerdes que el tequila me quita la pila Y yo quiero hacerte sola mía y de nadie más I want to make you mine enterita Del fest en la lista, hey Solamente quiero que esta noche sepa vacilar Hey, mama, don't make a, don't make a drama Ni siquiera sé cómo te llamas Si quieres te llamo mañana, yeah Hey, mama, don't make a, don't make a drama Ni siquiera sé cómo te llamas Maybe te llamo mañana, yeah Hey, mama, don't make a drama